En el fin del mundo, solo, solito, solo Bailaré y cantaré con ángeles caídos Pasos para acabar la historia Correte para Mochito Cruz Pasos para acabar la historia Qué jugada del Cochito Cruz, amigos The big surprises of the year Luis Cruz, the boy from Navajoa and Sonora Oh, what a play by Cruz Luis Cruz Now here's Cruz San Ángeles caídos It is Gold! The free run blast for Mochito Cruz Luis Cruz The free run blast for Mochito 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 Cruz